Sí, sí, así es, son muy amigos, muy cercanos, los separa solamente una hora de distancia en carretera de Liverpool de la costa, ahí en Gran Bretaña, hasta la ciudad de Manchester que está un poquito más adentro en el centro de Inglaterra. Son muy amigos, comparten por supuesto su fanatismo por Peñarol y así lo ve Facundo Pelistri el gran momento que está viviendo hoy día Darwin Núñez en los Reds. Lo escuchamos en exclusiva acá en el Poli. Yo Darwin lo conozco de muy chico porque jugábamos juntos, coincidimos en una tercera de Peñarol. Bueno, yo ya cuando era más chico lo veía al jugar categorías más arriba y para mí hoy lo que me pone contento es que lo veo feliz a él porque a nivel de rendimiento siempre rindió. O sea, desde que juega el fútbol rindió y la rompe siempre. Pero es verdad que muchas veces se le ha cargado injustamente con alguna mochila aún rindiendo. Y es verdad que es porque también las varas a veces son muy muy altas, como por ejemplo Luis. ¿Te referís a la selección? La selección también, aunque ha hecho impresionante. Y para mí obviamente que es un 9 para el futuro increíble. Pero lo que más me pone contento a mí es que ahora se le ve feliz, se lo ve disfrutando. Que muchas veces a veces le pasa a los futbolistas que entre la vorágine del día a día, del no parar y de que te lleguen críticas, uno pierde el disfrute del día a día. ¿Qué es lo más importante? Él ahora ya no tiene ni críticas porque ya las críticas se cansaron y ya le ha demostrado a todos que... Porque tuvo haters, ¿no? Ahí en Liverpool. Y a veces por la presión de que llegabas siendo un pase tan caro y todo eso. Y hay mucha gente que habla sin saber. Lo que pasa con Enzo Fernández ahora que por ahí le caen, lo mismo, el tema del pase. Es muy así. Y hoy por hoy también las redes sociales son un poco meme. Y ya hay haters por todos lados. Pero muchas veces injustamente se le caía a él cuando él rendía más que suficiente. Y bueno, ahora la está hace tiempo rompiendo. Pero lo que más me pone bien es que está contento. Se lo ve disfrutando del día a día que es lo más importante para un jugador. Estamos escuchando los conceptos de Facundo Pellistri en ese mano a mano con Enzo Oliveira. Con mucha solvencia y solidez a la hora de elaborar los conceptos. Y hablaron del técnico de Uruguay. De cómo es su relación y qué está aprendiendo con Marcelo Bielsa, Enzo. Sí, ha sido uno de los fijos de Marcelo Bielsa. Vamos a ver qué va a cambiar para Bielsa esto de jugar en el Manchester. Es verdad, no tener tantos minutos como él quisiera. Y bueno, de estar ahora en el Granada, en una situación complicada. Pero con mucho más minutos que en Inglaterra. Vamos a ver qué piensa Bielsa de eso también. Seguramente lo explicará en las conferencias de prensa en la previa de la próxima gira de La Celeste. Pero yo los escuchaba atentamente a ustedes hablando de Marcelo Bielsa. A mí me interesó mucho cómo Facundo Pellistri con su juventud desarrolla a nivel táctico. Cómo Bielsa ha aportado para él en lo personal y para la selección. Lo escuchamos en exclusiva. Facundo Pellistri sobre el técnico de La Celeste. Yo lo que más me quedo de Marcelo es su forma de convencer. Porque, quieras o no, él convenció a Uruguay de que es capaz y que puede enfrentarse igual a igual al que sea. Que por ahí a veces, viste, uno enfrenta a las selecciones o rivales por ahí sintiéndose un poquito inferior. Pero él nos dio ese chip de convencernos de que se puede. ¿No estaba ese chip? Sí, a ver, siempre querés ganar, siempre está. Pero yo creo que él lo impulsó. Lo impulsó a motivarnos y a, como se dice ahora, creérnosla. Y con el método, obviamente, todo basándose en un método de juego. Que es la intensidad, la presión. Presión alta. Presión alta. Entonces, quieras o no, una presión alta adentro de la cancha te da confianza. Porque no es lo mismo estar corriendo atrás de una pelota o estar en un bloque muy bajo. Te vas sintiendo inferior ahí. Entonces, a la hora de presionar alto y recuperar pelotas altas y ver a los rivales que dudan, que no saben cómo, te vas agrandando en el partido. Entonces, yo creo que ese método fue un poco el que nos ayudó a sentirnos tan poderosos y poder jugarle como se le jugó a Brasil o como se le jugó a la campeona del mundo a Argentina. Hay una anécdota que seguramente te la contó Enzo, la anécdota del papá de Facundo con Diego Aguirre, ¿no? En el 87, ¿puede ser? Sí, una anécdota, la verdad, muy entrañable, su fanatismo por Peñarol. Yo le decía, a ver, explícame, de cierta manera, ¿por qué sos tan fanático de Peñarol? ¿Cómo lo sentís? ¿Por qué a nivel familiar es muy fuerte ser hincha del manja? Así lo recuerda con mucho cariño, por supuesto, la figura de su padre, importantísima, para que Facundo hoy día sea un hincha más de Peñarol en el exterior. Peñarol. ¿Te gusta hablar de Peñarol, no? Bueno, ese club, que soy hincha. Diego Aguirre. ¿Qué opina un hincha de Peñarol de la vuelta de la fiera? ¿De lo que significa Aguirre para... Bueno, yo obviamente no lo viví como jugador, pero tengo el cuento de mi padre. La América de Cali, el gol, el último minuto. Que estuvo ahí mi padre, entró a la cancha. ¿En serio? A ver, ¿cómo fue eso? Nada, él cumplía 18 años, ese mismo, cuando estaba en viaje, que fue, fue solo. Y bueno, hizo el gol de Aguirre y él entró a la cancha y tiene un corte por él al tejido. No te puedo creer. ¿Cuál es la mano? Sí. O sea, ¿saltó? Sí, bueno, se salió campeón y se entró la gente y él entró. Qué linda anécdota, ¿no? Sí, y bueno, y hasta el día de hoy es una anécdota que le queda. O sea, tiene el corte de la herida de guerra. Tiene el cortecito y bueno, y hay fotos del libro de Peñarol que sale, él, de los festejos ahí. Por si no le creen, ¿viste? Está ahí. Está ahí y está acá. Está ahí. Pero sí, bueno, contento ahora por los partidos que lleva Peñarol, que se ve bien, se ve un equipo consolidado, un equipo con triangulaciones. Y nada, yo como hincha, obviamente que siempre espero lo mejor de Peñarol y me pongo a verlo para poder, como soy hincha, para poder festejar de los triunfos. Volver a Peñarol ahora, imposible, obvio, sos un joven que está armando su carrera y tenés mucho por delante, pero ¿vos te lo planificás? Vos sos de esos de planificar un poco, no tu vida digo, pero sí tu carrera de cierta manera y lo tenés como un capítulo ahí de decir, bueno, yo quiero Luis, no sé, el sueño del pibe. Lo que hizo Suárez es increíble, volver como volvió, a ganar lo que le ganó, a hacer los goles que hizo, no sé, ¿te gustaría? Hacer regular lo que hizo Suárez en Nacional. Yo no soy mucho de organizarme en mi carrera, soy más de lo que vaya tocando, pero sí, quiero volver a Peñarol, porque los momentos que viví ahí, y bueno, y es el club que yo soy hincha, quiero volver a ponerme la camiseta, obviamente. No tengo ni idea cuándo, sinceramente no tengo ni idea, pero es algo que quiero hacer, es algo que quiero volver a hacer y bueno, y ojalá se pueda dar. ¡Gracias! 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 Es una nota larga, Fede, los invito a revisarla en nuestras redes sociales, después en el canal de YouTube del Polideportivo de Tele12, porque fue una nota larga de casi 30 minutos acá, Gonzalo Zafrano, el productor. Tratamos de agarrar la tijera y poder mostrarle un poquito lo mejor, pero los invito a que en las redes sociales visiten la nota, porque la verdad que está muy, pero muy disfrutable. Sobre todo también lo que opina de los partidos amistosos que se vienen en esta gira con la selección uruguaya. Y lo que se viene para el Granada difícil, este próximo sábado tienen que visitar al Mallorca, del técnico mexicano, el Vasco Aguirre, que viene crecido. Así que está complicada la situación para un cacique medigna, digamos que ayer fue, no sé si atacado de cierta forma, pero sí que fue, a ver, recibió un par de comentarios de los hinchas en la salida del estadio, que me parecen impropios, pero bueno, es un poco lo que conlleva esto, ¿no? La situación de un equipo que está muy cerca de la zona de escenso. Y lo otro, en la semana estaremos con un partido definitorio. Este próximo martes me toca cubrir el Barcelona-Nápoli acá en el Estadio Olímpico de Montjuic, seguramente con Ronald Araujo como protagonista. Recordemos que fue un empate a uno en el Estadio Diego Armando Maradona hace unas semanas atrás. Así que el Barcelona va a quemar los cartuchos, todo lo que tiene, para clasificar los cuartos de final de la Liga de Campeones. Un abrazo. Un abrazo grande, Enzo. Señores, Enzo, libera con toda la cobertura desde Europa y ese mano a mano de Facundo Pellistri. Terminó y ganó Danubio. Danubio le ganó a Liverpool por dos goles contra uno, dos goles de Seba Fernández, llega a siete puntos el equipo de Saralegui y una preocupación porque el vigente campeón que es Liverpool, ya de alguna manera comprometió el torneo de apertura. Sumó dos puntos, con Racing, el empate con Racing y el empate con Nacional. Dos de dos. Una cosa quiero decir, el año pasado, Liverpool terminó el torneo a apertura 11, 12 puntos abajo de Peñarol. Tenía mucho más plantel. Y le ganó, le terminó ganando todo. Tenía mucho más plantel. Sí, es verdad. Mucho más plantel. Hay que ver que, pero tiene billetera. Sí, pero no la usa. Y todavía no vendió a Luciano Peray. Pero no la usa. Eso va a ser un problema. Porque si no la usa. No la vende, pierde al mejor jugador que tiene. Sí, pero gana mucha plata y puede traer bien. Sí, pero la gente quiere también, sí. Una vez que te acostumbras a ganar, la gente quiere ganar. ¿Sabes lo que te quiero decir, Luciano Rodríguez? Sí. Que si yo hubiera sido dirigente de fútbol, lo hubiera transferido inmediatamente, terminado el campeonato uruguayo, era una cifra... Y él se quería ir, Alberto. No sé, por eso digo, no sé si ahora este tipo de problemas le trae aparejado un descenso en la comunicación. Es el riesgo que se corre. Es el riesgo que se corre. ¿Qué es Luciano Rodríguez, Sergio? Y está entre los... Nosotros tenemos muy buenos delanteros, los que están en la selección son muy buenos. Algunos que no están también son buenos. Y Luciano está en esas 5 o 6 jugadores de muy buen nivel. ¿Pero dónde lo usarías? Para mí es centro delantero. ¿Cómo jugó en la 23? Para mí es centro delantero y creo que no le va a ser bien jugar tanto tiempo de extremo como está jugando en Liverpool o como ha jugado incluso en la selección. Que en la selección fue 9 de carambola. Porque se fue Palacio. Si no, no era 9. No, porque se fue... Olivera, Olivera. Es verdad lo que dice ser. Y ahí fue de 9. Si no, era de extremo derecho. Yo considero que es un muy buen jugador de extremo derecho. Que tiene gol, porque tiene gol. Pero tiene gol cuando puede enganchar para adentro y pegarle. Entonces, la mejor zona va a pegarle por adentro. Y él tiene gol jugando bien de punta y tiene gol viniendo de atrás. Y para mí es 9. Pero de todas maneras, yo que sé, a nivel de selección, recién alguien me comentaba qué doble punta serían él y Darwin si jugara Bielsa con doble punta. Claro, pero no juega. Pero no juega con doble punta. Entonces, de jugar en la selección va a ir de extremo y yo creo que en los extremos hay jugadores que tienen más oficio de extremo que él. Pelistri es uno. Y Araujo. Y Araujo. Voy a decir algo respecto de Liverpool. Lo digo ahora que está perdiendo y que de repente las cosas no se... Me gusta el 9 que tiene Liverpool, que es Machado. Hizo un gol el otro día, hizo un gol y perdieron los dos partidos, hizo un gol. Pero tiene características, es muy jovencito. Me parece que puede darle resultado a Liverpool en el futuro. Nada más. Bien, pero tampoco hay un jugador atrás de Machado que pueda incomodarlo y me da la impresión que todavía no está con esa madurez. A mí tampoco depende de un solo jugador. Me gustó la característica de él porque juega con Luciano Rodríguez. Y en 20 días Liverpool empieza a competir miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado con un plantel mega reducido. Yo, la verdad que no termino de entender la estrategia de Liverpool. Lo que pasa es que también a Liverpool le iba a costar porque se le fueron 10 titulares. Liverpool. ¿Sabés qué fue lo peor que le pasó a Liverpool? ¿Sabés qué fue lo peor que le pasó? ¿Ganar la Supercopa? Exacto. Y ganarle a Defensor y ganarle a Nacional. Totalmente a ver. Liverpool pensó que ganándole a Defensor y a Nacional tenía más... Y bueno, Fede... No lo sé, no lo sé. Sí, porque te lo dicen de adentro de él. No, no lo sé. El equipo... Yo no creo que Alfaro se haya confundido con eso. Yo no creo que Alfaro... No digo que Alfaro, pero no es Alfaro el que toma las decisiones. Lo peor que le pasó a Liverpool fue que no tiene Izquierdo, no tiene Anthony, no tiene Améli, no tiene Díaz. Sí, pero tampoco los tenía cuando le ganó a Defensor y cuando le ganó a Nacional, Alberto. Es un partido. Es un partido. Sí, sí, no, fueron dos partidos. Dos partidos. Y bueno, fueron dos partidos. Le bastaron a Liverpool para engañarse, Alberto. Hay equipo que de repente... Si no, no hay... Alberto, no hay explicación lógica para que Liverpool se haya quedado con un plantel tan reducido. En eso puedo darte la razón. Pero lo que te quiero decir es que Liverpool ha bajado porque ha perdido prácticamente 10 de 11 jugadores titulares. Pará. También desde adentro de Liverpool, algunas voces te dicen que Palma está guardando la plata para hacer el estadio. Y bueno, el estadio tiene que mejorar el estadio. Si quiere ser un equipo importante de fútbol uruguayo, Liverpool no puede jugar con Libertadores de América, es otro lugar que no se va a volver cuando acá no te cambian la calidad. Yo lo que digo es que Liverpool trajo nueve jugadores. Sí, trajo muchos. Trajo tres o cuatro sobre el final del periodo de pase, sumó tres o cuatro. Pero trajo nueve jugadores. Se le fueron, sí, diez, once, pero trajo nueve. El tema es la calidad de lo que traes. Ah, bueno, pues vos puedes traer trece, pero si la calidad no va acorde a lo que pariste. No me parece que sean malas apuestas las que trajo Liverpool en muchos calles. Después tengo que ver cómo cuajan como equipo. Sí, el ensamblaje. El único titular que tiene Liverpool en el equipo que juega hoy es Luciano Rodríguez. Que los otros no jugaban. Vamos con Nadia Fumeiro hasta... Ah, está. Solo la imagen, vamos a mostrar imágenes del complejo de Wonders, donde está Antonio Pacheco. En instantes va a hablar el nuevo técnico del equipo de Wonders. Está con Omar Pérez, está con el profe Berriel. Está arrancando un poco a conocer, a charlar. Pero el primer entrenamiento será el martes. Wonders juega el lunes con el Deportivo Maldonado en la tardecita. Así que en minutos se viene el Tony Pacheco. Y ya tenemos en piso también al secretario general de Peñarol, Edgardo Novi, que en minutos también va a charlar con nosotros acá en la mesa. Bueno, en la clásica esquina de Punta Carreta los esperamos mediodía y noche a disfrutar de la mejor parrilla con carnes de exportación, pastas, ensaladas, tragos exquisitos, postres y platos paracelíacos elaborados por gluteno. La criolla de los Bernasconi. Lo bueno no siempre es más caro. Gregorio Suárez y Luis de la Torre. La criolla de los Bernasconi. Reservas al 2710 3958. Createc Uruguay. 1300 metros cuadrados de repuestos para tu camión Foton, Hougo, Jack, Sani o Don Feng. Respaldo y compromiso para que tu camión no pare. Createc Uruguay. Expertos en camiones. Carlos de la Vega a metros de Ruta 5. La mejor manera de comprar en los Estados Unidos y ahora también en Europa desde Uruguay es a través de www.e-shop-miami.com.uy. Claro, Diego. Desde Europa también podés comprar y al mismo precio que en Estados Unidos. No lo pienses más. El mejor servicio te lo da eShop Miami. Presenta Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agrovetenarios. Presente en más de 40 países. Microzules. Muy bien, 2605. Muy buen mediodía para todos. Comenzamos con el turf aquí en el polideportivo, turf internacional y turf nacional. Comenzamos a ver la primera carrera que tenemos para mostrarles a ustedes. Estamos en Maidán. Porque estamos a tres semanas de lo que va a ser la Dubai World Cup. Una Dubai World Cup que reparte 12 millones de dólares. Acá estamos viendo el cuarto puesto del Patriota y el quinto puesto de ajuste fiscal en la misma carrera. Lo cual lo deja casi con un pie afuera de los grandes clásicos del 30 de marzo. Buenas campañas, sobre todo la del Patriota que no tuvo suerte en alguna carrera en cuanto a los trámites. Acá lo corrió Richard Mullen. Es el que viene atrás del de gorro rojo, el de gorro blanco, afuera. Y en el fondo viene ajuste fiscal que los dos arremetieron. Entraron cuarto y quinto. En esa misma jornada, hay un de Price, el argentino, que tuvo competencia acá en trocuarto. Y el que corrió notable fue Fasuno. Increíblemente llegó fuera del marcador en la recta de Maidán, 1200 metros. Llegó a solamente tres cuerpos. Ahí viene el Patriota. Ahí yo pensé que el caballo definía. Y arriba se quedó sin un poco de aire. Por afuera viene ajuste para entrar quinto, reitero, el 30 de marzo, la Dubai World Cup con la presencia del ganador el año pasado Ushba Tesoro, que es la presencia del señor Buscador, el que ganó la Saudi Cup el 24 de febrero en el hipódromo de Aboulasiz en Riyadh, Arabia Saudita, y le ganó justamente a Ushba Tesoro. En otra carrera, también correrá Saudi Crown, que entró tercero. La verdad que va a ser una constelación de estrellas. ¿Por qué no estamos enterando que Aiden O'Brien, uno de los mejores cuidadores del mundo, va a estar presente con siete caballos, entre ellas Agustín Rodin, que va a ser un placer poder verlo en vivo y en directo. Nos vamos con toda la información nacional con la carrera que ganó Tonga ayer en el hipódromo de las piedras. Comenzamos a ver la carrera que dominó de principio a fin con la monta de Martín Dávila. El jueves tuvimos ocho carreras en Melo, el viernes tuvimos actividad en Maronias, ayer 11 carreras en el jerárquico pedrense, en el hipódromo Limítrofe, ahí están pasando. Venían corriendo en Canelones y ahora están corriendo en Montevideo, por eso el mote de Limítrofe. 11 carreras, 500.000 pesos de promedio de juego por carrera. Lo dejaron a Tonga a hacerse adelante y la verdad, como se dieron cuenta, estaba en el disco. Hoy a las 12.10 se larga, en dos minutos se larga la primera en Flores, a las 14.50 es la última, 15.30 empieza Maronias, se cierra 20.30, a las 18 se corre el especial Cummins, a las 18 con 11 competidoras en Gateras. Hubo un especial que vamos a tener en el segundo bloque, la palabra de los protagonistas y acá vemos el triunfo de Tonga sobre Power to the People, que con cambio de colores, cambio de hipódromo y cambio de locación, entró en segundo lugar. Esa es la actividad nacional que tenemos y ahora nos vamos a lo que todos los burreros esperan en la mañana del polideportivo y que es los candidatos del señor Gabriel Rodríguez. Adelante Rodríguez. Buen mediodía para todos, arrancamos con los candidatos de este domingo y me tengo más fe que nunca porque la primera, el número 5, qué bomba está el nombre, es lindo para gritarlo. Segunda, el número 7, Mil Shake, enrachada la empresa.